... Muy bien, hablamos ahora de Gustavo Arribas y de esta información que consignaba recién Tuni Colman vinculado a un supuesto cobro de prácticamente 900.000 dólares, Tuni. Efectivamente, bueno, la Policía Federal de Brasil ahora en forma muchísimo más oficial que hace un año porque hace un año aquí el diario La Nación publicó que dos arrepentidos, dos cambistas, dos cueveros le diríamos nosotros en la Argentina, creo mandaron en forma ilegal 850.000 dólares que fueron de Brasil a Hong Kong, de Hong Kong a Suiza y ahora la policía brasileña agrega de Suiza a la Argentina. Todo esto en 2013. En su momento, Gustavo Arribas dijo, bueno, fue por... Primero dijo que fue por la venta de una propiedad, después dijo que fue por los muebles de una propiedad y que solo fueron 70.000 dólares. La verdad que toda esta situación lo complica mucho porque además ahora es parte de otro lío que se llama Operación Descartes y que tiene que ver con contratos de basura en San Pablo. Es decir, esto ya no sería una coima exactamente de Odebrecht, como se decía el año pasado, de la empresa brasileña y por el tema del soterramiento del soterramiento, sino una coima por un contrato de basura y sobre todo por terminar con un contrato de basura y cambiar de empresa. Y la policía brasileña además da un dato fuerte que es que el dinero terminó viniendo para acá. Y eso hace olor al grupo Macri, esencialmente porque tiene alguna relación con la empresa Soma. Recuerden que el grupo Macri se llama Socma, esta empresa de limpieza se llama Soma. Y aparentemente la policía brasileña algún vínculo le encuentra. Bueno, lo concreto es que la policía brasileña le va a pedir colaboración a la justicia argentina porque tienen la cuenta en la que entró el dinero, tienen los datos, no entraron de forma formal al sistema bancario, pero sí tienen datos asociados a la Argentina de una cuenta bancaria. Veremos qué sucede. Uno de los hechos más graves de esto es que la justicia argentina cerró, a través del juez Canicova Corral, cerró el caso. Muy rápidamente, Tony. Muy rápidamente. Yo te iba a preguntar hasta dónde puede llegar esta investigación teniendo en cuenta ese antecedente, ¿no? Bueno, el fiscal Delgado apeló. Otra grosería que ocurrió después de eso es que el fiscal general Germán Moldes desechó la apelación de su par, de su... De Delgado, ¿no? De Delgado. Y esto llegó de todas maneras a la Corte Suprema que la tiene, que tiene el tema en este momento. Es decir, la causa no está, está cerrada, pero el cerrado, por decirle, la clausura de esa causa está apelada en la Corte Suprema. Veremos qué es lo que sucede, pero mientras en el Congreso se le estaba diciendo que la transparencia, etcétera, etcétera, le estalló este otro lío en Brasil a uno de los principales funcionarios, el jefe de los espías, Gustavo Arribas, el hombre que vive en la casa que es de Macri. Es decir, Mauricio Macri le prestó su vivienda, Mauricio Macri pasó a Olivos y su vivienda sobre la avenida Libertador pasa a ser ocupada por Gustavo Arribas. Es decir, es un amigo, es del mundo del fútbol y aparece mezclado en este lío. Tú, ni, déjame agregar solamente esto, porque ayer algunos se confundían y decían en el comunicado de la policía brasileña habla de un funcionario, no puntualmente de Arribas, bueno, pero es el vocero de la policía quien lo menciona puntualmente Arribas con nombre y apellido. Digo, por si alguno pudiera pensar que su nombre no figura, entonces, bueno, hay alguna intención de involucrarlo a él con esto. Es el vocero de la policía brasileña quien habla de Gustavo Arribas. Agreguemos a esto que, de todas maneras, ayer Gustavo Arribas sacó un comunicado, es decir, que se da por enterado de este asunto, y dice, no es verdad, no recibí esa plata, solo recibí los 70 mil dólares por los muebles, o sea, él sigue en su posición, pero ahora ya tiene otro cariz porque hay una investigación muy oficial y muy expresada, ya muy oficializada por la Policía Federal y la AFIP de Brasil. Gracias, Tuni.